Hola, hola, bonito día, vamos a maquillarnos, un maquillaje súper, súper rápido, maquillaje en menos de 20 minutos para esos días en que quieres andar maquillada, pero salir súper rápido de tu casa me parece que tengo una coronita entonces vamos a maquillarnos, soy Silvia, buenos días, ¿cómo están? vamos a maquillarnos paso a paso si me ponen saludando, ¿dónde me ven? si es la primera vez que me ven va a ser un tutorial paso a paso todo lo que te tienes que maquillar, lo que tienes que hacer cuando te maquilles paso a paso, ¿ok? ¿cómo les va? ¿cómo están, chicas hermosas? bonito día entonces, algo sencillo para trabajar, ya sé que voy a trabajar algo real para cuando vas a trabajar, un mensaje de... y un mensaje, maquillaje de día, ¿ok? entonces, es un maquillaje súper, súper rápido así como cuando estamos en vacaciones, que tenemos que salir rápido a la calle, así va a ser, ¿ok? ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito día, si me pueden maquill... si me pueden saludando así nos vamos conociendo maquillaje paso a paso listas, chicas hermosas, vamos a empezar entonces, lo primero es preparar tu piel, ¿verdad? vamos a preparar la piel por ejemplo, yo siempre me pongo una diademita para no mancharme mi cabello de maquillaje, porque también tenemos que maquillar esta parte de aquí ¿ok? entonces, empezamos un poquito con primer va a ser primer, va a ser maquillaje, va a ser máscara, nada más máscara, ¿eh? y también va a ser ceja les voy a enseñar cómo usar un poquito cómo usar un poquito su máscara como rímel su rímel, perdón, su rímel como delineador de ojo, ¿ok? entonces va a ser algo súper, súper padre, chicas súper sencillito súper real entonces lo primero que vas a hacer te puse, ya me puse premio en toda la cara, ¿no? te pones premio en los labios el premio va a ayudar a que los labios te queden muy el labial te dure más, ¿ok? y también me pongo aquí un poquito en la ceja en todos lados voy a empezar con este lápizito de ceja ahora me voy a hacer con el lápiz de ceja para que ustedes almayan a mí no la diferencia a mí la persona me gusta más con la paleta pero también el lápiz está, está padre para así un look naturalito entonces, por ejemplo, con el lápiz vamos a hacer lo diferente del otro lado para que vayan viendo la diferencia pero nada más lo vas rellenando y aquí un poquito nada más pelitos para arriba entre más largadita la punta de tu lápiz de ceja mucho más real se te va a ver tú entonces acá te fijas, mira, yo tengo mucha ceja y la diferencia es nada más darle un poquito de color a la ceja, chicas porque muchas veces dicen no, tengo mucha ceja, no hace falta pintarla pero con un lápiz o con la paleta de la ceja te puedes ayudar un poquito a darle forma a tu ceja te te va a ver más bonito tu maquillaje cuando te pones un este ¿cómo se llama? un poquito de maquillaje en tu ceja y no es lo mismo usar muchas veces la gente ocupa la máscara o el rime para darte un poquito de color pero se ve mucho mejor cuando la delineas y la rellenas para que lo tomen en cuenta porque muchas veces nada más nos ponemos un poquito de color aquí en la parte de aquí puedes poner un poquito como si tuvieras este, pelitos haciéndole para arriba para arriba, para arriba y la idea es que queden los dos lados igual ¿te fijas cómo? se ve lo que vas a hacer con este que está más grande este lapicito aquí me voy a esparcir un poquito el color y también para acá la ceja toma un poquito más de tiempo porque tienes que delinearla bien y recuerda que tiene que quedar lo más parecida y que tiene dos o tres puntos ¿no? el punto donde empieza lo más alto y donde termina y aquí por ejemplo me sale un poquito pero ya lo puedes arreglar ahora sí va a hacer el maquillaje un poquito de maquillaje este maquillaje me gustó es como maquillaje en crema el maquillaje es en tubito te ponen nada más un poquito y luego por ejemplo ahí está a jugar ¿no? y ahora sí con una brochita pero lo esparces bien este se acabó este maquillaje cuando salió se acabó es como los iPhones cuando la gente que sale los iPhones la gente está esperando para comprarlo así pasa con esto este tono que estoy ocupando está afecta y esto está afecta en líquido y en maquillaje en ¿cómo se llama? en crema soy tono tafeta de Younique porque yo soy representante de Younique yo nada más ocupo de Younique chicas y con este por ejemplo con este lo que haces con una brocha más de la mitad vas a agarrar un poquito para ponerte en la parte de aquí este chicas este maquillaje lo que me gusta es que está súper fácil para traer en la bolsa por ejemplo si vas de viaje te lo puedes llevar en la bolsa y como es maquillaje como tipo queda un poquito humectada la piel como tipo maquillaje en crema pero en tubo entonces te humecta un poquito la piel por ejemplo este ahora en el verano que está todo muy seco te puede caer muy bien y luego por ejemplo en la parte de aquí nada más te lo quitas ya con la te mira súper sencillo y aplicar esta brocha es una de mis favoritas si te falta un poquito nada más te pones un poquito aquí porque acuérdate que también tienes que ponerte en el cuello y tu maquillaje tu tono de maquillaje tiene que poner en el cuello ok como les va como están chicas de donde me ven soy Silvia soy regio montana soy de Monterrey pero vivo en Arizona en Estados Unidos ahora un poquito nada más de iluminador un poquito también vamos a ponernos de contorno ok el contorno con una brocha más ligadita un poquito de contorno aquí así para esos días en los que no te quieres ir sin maquillar para andar maquilladas con un look natural este look me lo hice el sábado y me gustó porque se veía como que bronceadita me veía como que bronceadita este y natural no tan cargado hola Luqui bonito día ¿cómo estás? te mandé un mensajito para que me contestes para platicar o mándame mensajito para platicar para ayudarte y luego un poquito de iluminador este iluminador te pones un poquito con una brocha un poquito nada más en los ojos aquí por ejemplo iluminador acuérdate que ilumina lo que quieres resaltar ok lo que quieres esconder es con tonos oscuros yo voy a poner un poquito de iluminador alrededor de mi ceja en la parte de aquí empiezo y lo que me sobró lo ocupo aquí ahí está y ahora un poquito de rubor ahorita vamos a sellar esto ok me falta iluminador en la parte de aquí en la parte de aquí un poquito de iluminador nada más aquí en la parte de aquí y también con una brochita ayúdate un poquito a despegarlo que no venga para acá ok que nada más quede aquí no te lo traes para la ojera para el ojo del ojo no que quede nada más en esta parte de aquí y para acá el iluminador porque si no luego te va a brillar mucho la parte de aquí y a lo mejor vas a resaltar más la ojera y no quieres resaltar la ojera la ojera la queremos esconder un poquito porque luego muchas veces las iluminamos con tonos más claros de maquillaje y no la idea es un tono que te ayude a esconderla un poquito de rubor un poquito de rubor un poquito de amor un poquito de amor un poquito de de rubor también aquí donde hay puse lo cafecito y ahora sí un poquito de polvo translúcido puede ser con polvo translúcido o con polvo de color ok aquí por ejemplo yo me enfatizo un poquito más en mi nariz porque yo tengo la nariz me brilla al ratito si no me brilla también ocupo un poquito de de cremita antes de maquillarme para que me ayude a controlar el brillo de la nariz y luego que viga super natural y la máscara para el labial vamos a ocupar un poquito de labial está muy rosa el delineador te fijas cuando es muy suave cuando es muy suave no se nota tanto el delineador entonces agarra un delineador que combine un poquito con tu labial ok está padre que combine un poquito con tu labial está muy oscuro algo naturalito vamos a ver este como potón candy ay está muy fuerte cuando está muy fuerte el labial es ese que quería le pongo otro le pongo otro para contrarrestar el tono y ahora sí que da una brochita del labial de labios o con el lápiz delineador y de ese esparcir bien el labial aquí tengo un poquito de iluminador too much para quitárselo y ahí está tu labial y ahora sí un poquito nada más de me puse demasiado un poquito de una máscara fíjense chicas para ocupar como si fuera delineador tu rimel o tu máscara te vas a tener que ser super pegadito al nacimiento de tus pestañas super pegadito te vas haciendo como si tuvieras nada más solo para arriba aquí para arriba aquí para arriba y aquí para arriba y aquí para el lado para el lado aquí te va a ayudar un poquito a que se vean más de tus pestañas y aquí para la parte de aquí de enfrente me da toda chueca para que me vieran bien es un maquillaje así super rápido para esos días en que quieres salir maquillada no más ocupamos primer maquillaje un poquito de rubor un poquito de contorno y este y lápiz de ceja y luego también aquí lo mismo aquí te hace un poquito más hincapié en esta zona de afuera super pegadito al nacimiento de tus pestañas y ya nada más aquí para arriba ahí está por ejemplo este me puse desde el principio un poquito más de producto entonces lo que puedes hacer es nada más otra vez ponerte un poquito más para que queden parejas igual de producto para que queden las dos pestañas grandes con producto que no quede más una que la otra y luego por ejemplo lo que puedes hacer es nada más cerrar un poquito las afitas así las quieres más largas nada más en las puntas para que queden como tipo chinitas más chinas tus pestañas ok cerras un poquito el ojo y nada más un poquito en las puntitas ahí está o sea fíjense ya el maquillaje es súper rápido y como lo hice la línea súper delgadita como se ve como si tuviera un poquito de delineador sin tener delineador chicas es este nada más pegate un poquito tu rímel el aplicador de tu rímel o de tu máscara súper pegadito a tu nacimiento de pestañas y va a parecer como si tuvieras un poquito de rímel se fijan un poquito de spray fijador y ya es todo que hermosas gracias Cris que bueno que me están saludando chicas bonito día síganme saludando porque yo siempre las saludo que estén muy bien Cris pónganme a seguir para que me puedan seguir y podamos seguir platicando y así cuando le ponen seguir follow Facebook les avisa cuando ya estoy aquí en línea les dice Silvia está haciendo un videíto y así podemos estar juntas y platicar que tengan bonito día hasta luego y así